¡Muy buenas gente! ¿Cómo estamos? ¡Volvemos a Youtube! ¡Por fin! Perdonadme que haya tardado tanto, pero es que he estado con el tema de universidad, estudios y tal Estoy súper motivado de volver a Youtube y además no vuelvo solo, vuelvo con Luis que está detrás de la cámara Y se va a encargar de los vídeos Volvemos también súper fuerte con el fitness, que os encanta Os voy a enseñar en el día de hoy un poco cómo está siendo mi dieta Hice una encuesta por Instagram, ¿vale? Pregunté, os enseñé mi físico y os pregunté, ¿qué debería hacer? Definir o seguir en volumen Este fue el resultado, ¿vale? Os lo dejamos por aquí El plan es un poco hacer una recomposición O sea, voy a decidir un poco, ¿sabes? Voy a intentar tener un poco de abdominales para verano Y después volvemos a ponernos fuerte, ¿vale? Este va a ser el desayuno pre-entreno ¿Vale? Dos huevos claras, no lo estoy calculando tampoco Y un poco de avena con proteína Así que vamos a comer esto Y iremos a entrenar Esto es muy importante, tío Hay que echar la cantidad exacta de agua Que después se queda líquido y no mola Si mi madre ve el vídeo, no me vamos a mantener, ¿vale? Voy a dejar mi historia en Instagram Puedo dejar mi Instagram por aquí Podéis seguirme, ¿vale? Si queréis ver contenido diario, podéis seguirme en Instagram Vale, hemos terminado de desayunar Y me acaba de llegar un paquetito de agua en gym Así que os lo voy a enseñar Vamos a subir arriba ¡Tío! Me hace corto Me ha enseñado en la habitación, tío En la habitación, no, tío Mejor vamos abajo Creo que es la nueva colección Excersion Si no me equivoco, es el nombre A ver si se han acordado de las tallas, tío Siempre me fastían con las tallas Vale, M Perfecto, vamos a ver Tío, es muy top, ¿eh? Esta Puede ser mi mejor amiga haciendo sentadilla Esto con unos pantalones negros Unos joggers negros Unas mallas negras Pueden quedar muy, muy top Vale, ahora me he probado alguna cosita Si esta es básicamente la misma, en negro Pero ha mejorado Le han cambiado Le han puesto detalles nuevos y tal La calidad ha mejorado Vale, ¿qué más? ¿Qué más? Estos pantalones, tío Eso los quiero yo ¿Pintan bien? No, tío, estos no Pero estos pintan bien, tío Pintan muy bien Buah Están guapísimos, tío La tela, todo Estos me van a acompañar hoy En mi día de banca ¿Vale? Estos me los voy a poner hoy Pero están súper, súper, súper top Me flipan Estos en grises Dios Dios ¿Y esto es una L? Creo que es un... Sí, es una L Esto es una L Chicos, la cima no es muy grande Pero tengo unas patas Perfecto Me encanta Me encanta Después Estos ya los vi ¿Vale? Porque la sesión de fotos que tuvimos con Aon Muy guapos Os voy a dejar fotos por aquí Por aquí ¿Vale? Tú puedas por donde quieras ¿Vale? ¡Por fin! ¡Buah! Esta camiseta, tío Esta me flipa Que creo que a lo mejor me la pongo hoy De hecho me la voy a poner hoy Mira, tío Está muy guapo, ¿eh? ¿A que sí? Mira, mira el detalle, bro Porque ahí viene el detalle Flipante, ¿eh? Es como un poco rollo running, ¿no? Sí, sí Pero me mola mucho Vale Y... ¿Qué es esto? Son calconcillos Creo que sí, ¿no? Ah, no ¡Oh! ¡No! ¡Dios! ¡Mallas nuevas de locos, tío! Ya tenía las mías Súper molidas De tanta sentadilla Mallas nuevas De locos Se han sacado mallas nuevas, chicos Vale, pues ya habéis visto Han sacado un montón de cosas nuevas Y creo que durante esta semana O sea, durante una semana Desde que veis el vídeo En una semana adelante Creo que mi código ha subido A un 15% de descuento, ¿vale? Ya no estaba un 5% Ahora es un 15% Así que de verdad, chicos Si queréis cualquier cosa De la nueva colección O cosas que ya estaban Iré a echarle un vistazo A la página web de AgonGym Os la dejo abajo en la descripción Y usad el código MONZON Para un 15% de descuento Así que me voy a vestir Con la nueva ropa Y vamos a ir a entrenar Let's go Nos fuimos Arriba Arriba Muy importante gestionar música Oye, pero la música ya se pone ahí Tío, párate Párate, tío Eso no se mete en el vídeo Tenemos grow beats Tenemos grow beats para poner música Claro Vamos a poner música motivacional Vale, ahora Vamos a entrenar Me cago con la hostia Bueno, bien, creo Para dar la vuelta Ni de coña meter eso en el vídeo Aquí no ha pasado nada ¿Tú has visto? ¿Tú has visto? ¿Tú has visto? ¿Tú has pasado algo? Aparte de la ropa de Agon MyFroutine también me ha dado Un montón de ropa nueva Que no os la voy a enseñar en el vídeo Chicos, si queréis verla Luis se va a encargar De hacerme unas fotitos guapas Así que las podréis ver por Instagram Repito, podéis seguirme en Instagram Y ver las fotos Ahora sí Vamos a entrenar Espérate, tío Esa rampa que me acabo de subir Andando Todo eso, tío Parezco a Rocky, eh Unos pulmones Ya te veo, está Es un poco Hay que empezar a hacer cardio, tío Si hoy hay tiempo Hacemos cardio Chicos Mi colega Yago Yago Rodríguez Ha hecho una compra en MyFroutine Con mi código Así que un saludo a Yago Por usar mi código En MyFroutine Si usáis mi código en cualquier cosa Os mandaré un saludo Por el vídeo de YouTube ¿Vale? Y Nos ponemos ya a calentar Toca banca Estamos haciendo una progresión Bastante top El plan es tirar 140 Puede ser ¿Vale? O sea, es el objetivo Sería lo ideal tirar 140 Pero vamos a ver cómo van las cosas Así que eso Vamos a ponernos a calentar Que hoy creo que toca 115 por 4 Si no me equivoco Pero vamos Vamos a calentar Y vamos a ver qué tal sale Q-Tracks Q-Tracks Muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien Rápidas No, voy a meterle 112 Depende de lo rápido que vaya 112 A lo mejor le meto 120 ¡Holo! Ha ido rápido, ¿no? Es muy rápido ¿Metemos 120? De una 120 por 4 Entre tú y yo Realmente Beto solo me deja hasta 117 y medio Pero bueno Beto no verá esto, tranquilo ¿No verá esto? No verá esto, tranquilo Beto nunca ve mis vídeos Beto nunca ve Beto nunca ve mis vídeos No te preocupes еще une No te preocupes No me importa No me importa No me importa No me importa ahora tres series con 105 kilos no sé cuántas veces tocan un 3x6 con 105 kilos perfecto vamos a darle beta contestado en vez de decirme enhorabuena 6 cosas así se ha puesto en el entrenador me ha dicho mantén la tensión cuando rebotes y no las campes contra el pecho no me ha dicho ni enhorabuena ni nada en fin yo 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!